La Dama Escarlata presenta a continuación la demencia del océano. Si algún día el cielo tuviera la intención de otorgarme un favor sublime, debería anular completamente en mi memoria el hallazgo que realicé. Casualmente, cuando le daba un vistazo a una hoja de periódico que recubría el estante. Se trataba de un número viejo, del Sidney Ballet, del 18 de abril de 1925, que nunca había sido obviado por la agencia de recortes que había estado recogiendo fervientemente materiales para mi tío. En ese momento yo casi había desechado completamente mis pesquisas sobre el que el profesor denominaba el culto de Cthulhu. Y estaba visitando la casa de un sabio amigo en Peterson, Nueva Jersey, que era mantenedor del museo local y un célebre minerólogo. Mientras miraba cierta vez las muestras de reserva, que estaban amontonadas caóticamente, en los estantes de una sala posteriores del museo, mis ojos se fijaron en un extraño dibujo de uno de los periódicos que se extendía debajo de las rocas. Se trataba del Sidney Ballet, del que ya he hablado. Mi amigo tenía corresponsables en todos los países extranjeros posibles. El dibujo representaba una desagradable estatuilla de piedra, casi igual a la que la gris había recogido del pantano. Alivié con fervor a la hoja de su invalorable peso. Leí la nota minuciosamente y me lamenté por su brevedad. No obstante, aquello que dejaba vislumbrar era sumamente importante para la ya dudosa investigación. Prolijamente arranqué la nota con la intención de ponerme de inmediato en acción. Esto era lo que decía. El Vigilian llegó remolcando a un yate neocelandés cargado de armas. A bordo, un muerto y un sobreviviente. Afirman luchas violentas y muertes en alta mar. Marinero, sobreviviente, rehúsa dar detalles del enigmático suceso. Extraño tótem, hallado en su poder. Comenzará una importante investigación. El buque carguero Vigilian de la empresa Morrison llegó desde el Valparaíso esta mañana a su puesto de amarre en Darling Harbour, remolcando el yate Alair de Dunedin Nº 2, que se encontraba con múltiples daños, aunque aún cargaba cuantiosas armas. El yate había sido divisado el 12 de abril a los 34 grados 21 de latitud sur y 52 grados 17 de longitud oeste, llevando a bordo un muerto y un sobreviviente. El Vigilian había zarpado de Valparaíso del 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado violentamente de su curso, con dirección sur, por fuertes tormentas y olas gigantescas. El 12 de abril divisó el buque que estaba a la deriva. Su apariencia hacía pensar que estaba abandonado, pero luego se supo que llevaba un sobreviviente que deliraba y un cadáver de al menos una semana. El sobreviviente ceñía entre sus manos una desagradable piedra de origen desconocido, de alrededor de 30 centímetros de alto, cuya procedencia no pudieron discernir los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de College Street, y que el hombre decía haber encontrado en la cabina del yate, en un pequeño altar improvisado. Cuando recuperó la cordura, el hombre contó una historia de filibusteros violentos muy extraña. Él era un noruego llamado Gustav Johansen, medianamente culto, segundo oficial en la goleta, Emma de Oakland, que zarpó con rumbo a El Callao el 20 de febrero, llevando una tripulación de 11 hombres. Según contó, el Emma fue desviado y retrasado considerablemente de su rumbo por la tormenta del 1 de marzo y el 22. Se encontraba en la posición 49 grados 51 de latitud sur y 128 grados 34 de longitud este, donde encontró a Laller, conducido por una tripulación de canacas y mestizos de un aspecto muy desagradable. El capitán Collins no acató la orden de mirar y la tripulación del yate comenzó el fuego inesperadamente con una batería de cañones de bronce marcadamente pesado. El sobreviviente dijo que los marineros de Lema se resistieron valientemente y a pesar de que la goleta había comenzado a hundirse, después de que varios proyectiles hubieran alcanzado la línea de flotación, pudieron acercarse al adversario y lo acercaron luchando en la propia cubierta. Todos los tripulantes del yate debieron ser muertos debido a su modo rudimentario y malvado para combatir. 3 de los hombres de Lema, incluyendo al capitán Collins y el primer oficial Green, murieron. Los 8 restantes, comandados por el segundo oficial Johansen, navegaron siguiendo el rumbo que llevaba el yate para saber por qué les habían ordenado virar el rumbo. Arribaron al día siguiente a una pequeña isla que no figura en mapa alguno. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen no fue muy explícito al respecto y solo dijo que habían caído en una grieta abierta entre las rocas. Parecer ser que luego Johansen y su compañero volvieron al yate, intentando navegar, pero fueron detenidos por la tormenta del 2 de abril. Johansen no recuerda nada de lo que sucedió desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilian, ni siquiera cuando murió su compañero William Briden. El motivo de la muerte fue aparentemente la falta de víveres. Informaciones procedentes de Dunedin nos cuentan que el Aller era famoso como barco carguero y tenía una reputación muy cuestionable. Formaba parte de un singular grupo de mestizos que provocaban curiosidad por frecuentar los bosques por la noche. Se habían lanzado presurosamente a navegar luego de la tormenta y los sismos del 1 de marzo. Nuestros informes en Oakland nos dicen que el EMA y sus tripulantes tenían una excelsa reputación y que Johansen es un hombre absolutamente confiable. El almirantazgo iniciará una pesquisa sobre el caso durante la que se intentará que Johansen sea más elocuente. Además de la demoniaca imagen, solo era esto. Sin embargo, qué terribles ideas se engendró en mi cabeza. Estas preciadas nuevas sobre el culto de Cthulhu daban cuenta de que éste tenía seguidores pertinaces tanto en el agua como en la tierra. ¿Cuál habría sido la motivación de la multietnica tripulación para ordenar el desvío del EMA mientras navegaba con su estatuilla? ¿Cuál era la isla ignota en la que habían muerto seis de los tripulantes y sobre la que el contramaestre Johansen no hablaba una palabra? ¿Qué había sacado en claro la pesquisa del almirantazgo y qué se conocía acerca de la ominosa secta de Dunedin? Y lo que más me maravillaba, ¿cuál era la abstrusa y evidente vinculación de los hechos que daban un sentido indiscutible y aterrador a los hechos tan minuciosamente recogidos por mi tío? El primero de marzo, 28 de febrero, para el uso horario internacional, una tempestad y un sismo habían tenido lugar. El Láler y su desagradable tripulación habían abandonado súbitamente Dunedin, como respondiendo a una ineludible llamada. Y en la otra punta del planeta, Poetas y artistas plásticos habían empezado a soñar con una gigantesca ciudad submarina. Mientras un escultor joven tallaba, también en sueños, la fisonomía del pavoroso Cthulhu, el 23 de marzo, la tripulación de Lema arribaba a una isla ignota, donde perdería a seis hombres. Mientras tanto, ese mismo día, los sueños de ciertas personas habían alcanzado su máxima profundidad, oscureciéndose con la terrorífica figura de un monstruo descomunal y demoníaco, al mismo tiempo que un arquitecto enloquecía y un escultor caía en un indescriptible delirio. ¿Y qué se puede aventurar sobre esa tormenta del 2 de abril? Momento en el que concluyeron todos los sueños de la ciudad sumergida. ¿Y Wilcox sanó definitivamente de su extraña perturbación mental? ¿Y qué conjeturar, por otra parte, respecto de la referencia del anciano Castro sobre los antiguos venidos de las estrellas y su reinado venidero? ¿Y respecto de su religión y de su omnipresencia en los sueños? ¿Acaso estaba en el filo de un abismo de aberraciones cósmicas intolerables para un ser humano? De todas maneras, únicamente habían intervenido en las mentes y el 2 de abril había tenido fin la ominosa acechanza que había anidado en el espíritu de los hombres. Esa misma tarde, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren para San Francisco. Después de haber pasado todo el día enviando telegramas y disponiendo presurosos preparativos, estuve en Dunedin antes de que hubiera transcurrido un mes. No obstante, supe que allí se conocía bastante poco acerca de desagradables cultores que habían habitado las casillas de marinos. Los paseos cerrantes por los muelles eran algo poco excepcional y no tenía caso hablar de ello. Pero supe algo acerca de una expedición terrestre llevada a cabo por aquellos mestizos en la que se había dejado oír un tenue golpeteo de tambores y se había visto un resplandor rojizo en las colinas distantes. En Oakland, supe que Johansen había regresado a Sydney, donde, completamente canoso, había padecido un infructuoso interrogatorio, luego del cual vendió su casita de Wheat Street y volvió con su esposa a su antiguo hogar en Oslo. Todo lo que conseguí fue su nuevo domicilio, ya que no había dicho a sus amigos sobre aquella aventura más de lo que había revelado a los oficiales del almirantazo. Por lo tanto, regresé nuevamente a Sydney e interrogué sin resultados a marinos y miembros de la corte. Pude ver el Aller en Circular Quay en la bahía de Sydney, pero nada pude sacar en claro por su casco. La figura sentada con cabeza pulposa, cuerpo de dragón, permanecía en el museo de High Park. La miré minuciosamente y supe que estaba deliciosamente tallada y tenía la misma enigmática y antiquísima atracción, el mismo inusitado material del ejemplar, más pequeño que había incautado la gris. Según el mantenedor del museo, la estatuilla era para los geólogos, un misterio inconmensurable y aseguraban que no existía en todo el planeta otro mineral semejante. Con cierto escozor, recordé lo que había dicho el anciano Castro acerca de los primeros grandes antiguos. Provinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Decidí, violentamente estremecido, visitar al oficial Johansen en Oslo. Arribé a Londres, desde donde me reembarqué inmediatamente hacia la capital de Noruega y cierto día de otoño, desembarqué en un pequeño puerto a la sombra de Egbert. Supe que la casa de Johansen estaba en la ciudad vieja del rey Harold Hardrada, que había continuado llamándose Oslo durante los siglos en que la ciudad principal era denominada cristianía. Hice un pequeño recorrido en taxi y golpeé en una casa vieja y limpia, de frente de yeso, con el corazón palpitante. Me abrió una mujer de cara apesadumbrada, ataviada de negro, que me informó en inglés apenas inteligible que Gustav Johansen ya no pertenecía a este mundo. No había sobrevivido mucho después de su regreso, ya que aquella aventura en el mar en 1925 había desbastado su salud. Su esposa no estaba más enterada que el resto de la gente. No obstante, Johansen había dejado un prolongado informe que versaba sobre asuntos técnicos, escrito en inglés con la intención aparente de que su mujer no llegara a entenderlo. Me entretaba un paseo por una callecita cerca del muelle de Gothenburg, un paquete de periódicos viejos arrojado por la ventana de un desván, lo golpeó y derribó. Dos marinos mestizos lo ayudaron inmediatamente para que se reincorporase, pero el hombre murió antes de que lo recogiera la ambulancia. Desconcertados acerca de la causa de la muerte, los médicos diagnosticaron fallas cardíacas y un debilitamiento general. Entonces un pánico punzante que no me dejaría hasta que también mi sueño eterno fuese determinado o por otra causa me poseyó horadándome los huesos. Después de haber convencido a su viuda de que tales asuntos técnicos me competían y que ello me autorizaba a tener el informe, me lo llevé y comencé su lectura en el barco que nuevamente conduciría a Londres. Se trataba de una narración simple y regular, una bitácora escrita de memoria en la que pretendía documentar paso a paso aquel ominoso viaje final. No lo transcribiré en forma literal por su numerosas repeticiones y por su oscuridad. No obstante, mi resumen será suficiente para explicar por qué el sonido de las aguas contra el buque fue tan insoportable para mí que debí taparme los oídos. Gracias a la misericordia divina, Johansett no conoció todo. A pesar de que hubiera visto la comarca y el monstruo, yo sin embargo no podré jamás descansar en paz mientras tenga presente el terror que acecha del otro lado de la vida. En el tiempo y en el espacio y esas ominosas criaturas que llegaron de los astros más antiguos y que dormitan en el mar cavernoso, amiga y beneficiaria de una religión pesadillesca que pretende arrojarla sobre nuestro planeta toda vez que un sismo vuelva a hacer emerger la ominosa comarca de piedra a la superficie y a la luz del sol. La travesía de Johansen se había iniciado del modo en el que lo había manifestado ante el almirantazgo. El 20 de febrero el EMA había dejado Oakland en lastre y fue víctima de toda la embestida de esa tempestad posterior al sismo que hurtó a los abismos marinos todo el terror que se insertó en los sueños de los hombres. El barco navegó en forma favorable una vez que recuperó el gobierno hasta el 22 de marzo fecha en que encontró a Lallert. Hasta yo sentí la pesadumbre del oficial cuando narraba el bombardeo y el hundimiento de su nave. Johansen hablaba con un profundo terror acerca de los mestizos que estaban a bordo de la otra embarcación. Algo horroroso en ellos hacía casi un deber aniquilarlos y Johansen estaba perplejo porque la corte los había acusado. a él y a sus compañeros de crueldad. Una vez que capturaron la embarcación Johansen y sus hombres urgidos por la curiosidad continuaron su travesía hasta toparse con una enorme columna de piedra que salía del océano y a los 49 grados 9 de latitud oeste y 126 grados 43 de longitud sur se hallaron frente a una costa barrosa y una arquitectura ciclopea atiborrada de algas que indudablemente deben ser la concreción palpable del horror máximo del universo. La cadavérica comarca de Relay edificada millones de años atrás antes del comienzo de la historia por las criaturas gigantescas y abominables que bajaron desde unos astros remotos. El gran Coturus y sus secuaces moran allí parapetados en unas cavernas verdes y húmedas desde donde emiten a través de una cadena interminable ideas que espantan a los hombres sensibles y que requieren inexorablemente a los cultores de tal religión que operen la vía de la liberación y la restitución. El oficial Johansen desconocía todo esto. No obstante, Dios sabe perfectamente que vio demasiado. Según sospecho, solamente emergió del mar la cúspide de la comarca, coronada con una enorme estatua donde se asienta el gran Cthulhu. Si conjeturo la dimensión de todo lo que puede parapetarse en el fondo del mar, anhelo morir sin aguardar un minuto. Johansen y sus marinos se aterrorizaron ante la jerarquía estelar de aquella mojada Babilonia, poblada por demonios y tal vez sospecharon por un instinto que no tenía que ver con este planeta ni con ninguno parecido. Un pánico idéntico se repite en todas las líneas de la temblorosa narración de Johansen. Pánico hacia los increíblemente desmesurados bloques de piedra verde, hacia la desesperante altura de la estatua tallada, hacia la maravillosa coincidencia entre esas inmensas esculturas y bajorreleves y la inquietante imagen hallada en la centina de Lallert. Johansen describe la ciudad como algo muy similar a una creación futurista. Sin saber nada de futurismo, en lugar de hablar de una determinada estructura delicia, lo reduce todo a ángulos y superficies de piedra. Superficies demasiado grandes para pertenecer a este mundo y enmanteladas de carácteres desconocidos y ominosas representaciones. Hago hincapié de estos ángulos porque me recuerda a los sueños que me narró Wilcox. El joven artista había puntualizado que la geometría de la comarca de sus sueños no era normal, no era euclidiana y que se vinculaba con esferas y tamaños diferentes de los nuestros. Ahora un marino no ilustrado tenía la misma impresión ante aquella espantosa realidad. Johansen y su tripulación desembarcaron en la plaza de esta luminosa ciudad y ascendieron resbalándose por gradas gigantescas y mohosas que ningún hombre hubiera sido capaz de construir. El propio sol se presentaba deforme si era vislumbrado a través de los virus abarcadores que emergían de esta aberración submarina. Una tortura amenazante acechaba aquellos ángulos anómalos donde una segunda mirada mostraba una concavidad cuando antes se creía haber visto una convexidad. Todos aquellos investigadores se sintieron inmersos en un terror indecible incluso antes de ver algo concreto además de las rocas los musgos y las algas todos hubieran oído si no hubieran temido ser burlados por el resto y desganadamente optaron por buscar algo que oficiase de recuerdo inútilmente como entendieron más tarde. El portugués Rodríguez fue el primero en llegar a la base de la estatua y les advirtió a los otros gritando lo que había descubierto. Poco después los hombres observaron con curiosidad una gigantesca puerta tallada con el ya conocido bajo relieve del pulpo dragón. Johansen describía que se parecía a la enorme puerta de un granero. Todos distinguieron allí una puerta porque tenía un umbral un tintel y dos montantes pero ninguno fue capaz de decidir si estaba dispuesto horizontalmente como la puerta de una trampa o algo oblicua como la puerta externa de un desván. La geometría del lugar tal como lo hubiera afirmado Wilcox era incorrecta uno ni siquiera podía garantizar que el mar y el piso fueran horizontales de manera que la posición relativa de todo lo demás parecía variar de un modo fantasioso briden briden hizo presión sobre la piedra en diversos sitios sin obtener resultado después donovan tocó delicadamente los extremos presionando individualmente cada punto ascendió lentamente por el tosco relieve de la piedra podemos decir que ascendió si aceptamos que la puerta no era finalmente horizontal y los demás se preguntaron cómo una piedra podía ser tan enorme por último leve y lentamente la zona superior del panel comenzó a hundirse hacia adentro y todos observaron cómo la piedra se movía donovan se ciñó o trepó a lo largo de cada montante y el resto vio el singular retroceso de la ominosa puerta en aquella ilusoria órbita de anomalías prismáticas la piedra se deslizaba irregularmente en diagonal dediciendo todas las legitimidades de la materia y la perspectiva la oquedad deja ver una oscura casi concreta ese abismo tenía ciertamente una cualidad positiva ya que ocultaba alguna zona de los muros interiores que debían ser visibles finalmente emergió de aquella prisión milenaria una especie de humo miniaturizado y arrogante que empañó el brillo solar en su ascensión hacia el cielo con la ayuda de sus alas membranosas el hedor que surgía de aquellas tinieblas era intolerable y Hopkins que tenía buen oído dijo oír allá abajo un sonido de inmundos chapoteos todos lo oyeron y todos seguían escuchando cuando se materializó el monstruo con hilos de baba y presionando su tamaño verde y gelatinoso por la aberrante oquedad hasta ascender pesadamente en el aire putrefacto de aquella comarca pesadillesca la caligrafía del infeliz johansen se torna elegible en esta parte dos de los seis hombres que nunca regresaron al barco murieron sencillamente de pánico en aquel instante desesperado según cree el monstruo escapa a toda posible descripción no existe un lenguaje adecuado para ese infinito horror inolvidable aberrante negación de toda la legalidad de la materia la fuerza y el cosmos era como una montaña caminando dios santo puede resultar extraño que en la otra mitad del planeta un célebre arquitecto enloqueciese y que en aquel instante telepático el delirio atrapar al infeliz Wilcox el monstruo de los dioses el diablo verde y escamoso venido de otros astros había despertado para requerir sus derechos los astros eran nuevamente favorables y lo que en un antiquísimo culto no había logrado con su empeño lo había desencadenado accidentalmente un grupo de inocentes marineros después de millones y millones de años el gran Cthulhu estaba libre nuevamente tres hombres fueron devastados por sus patas membranosas antes de que nadie tuviera tiempo de darse a la fuga si existe algo de paz en el cosmos que descansen en ella eran Donovan Guerrera y Armstrong Parker trastabilló mientras los tres restantes se abalanzaban por una geografía interminable de rocas verdes Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo operado como si fuese obtuso de esta manera únicamente Briden y Johansen arribaron al bote y se precipitaron angustiosamente hasta el alert mientras el monstruo gigantesco bajaba por las gradas de piedra resbaladiza y se detenía desconcertado a orillas del agua las calderas habían permanecido encendidas aunque todos habían desembarcado y con unos pocos segundos de corridas desesperadas entre ruedas y motores fue suficiente para poner en marcha al aller lentamente la hélice comenzó a oradar las aguas entre el pánico grotesco de esta situación inimaginable mientras tanto en la costa maléfica y sobre aquellas edificaciones que no pertenecían a este mundo el monstruo gigantesco venido de las estrellas lanzaba gritos incomprensibles como polífemo al injurar la veloz embarcación de Ulises inmediatamente con más astucia que los cíclopes legendarios el gran cutulo ingresó en las aguas y comenzó un acoso a golpes que dio lugar a unas olas gigantescas briden lo vio y perdió la razón desde ese momento rió intermitentemente hasta que murió en la cabina mientras Johansen iba de un lado a otro delirante sin embargo Johansen no había desistido de su huida creyendo que el monstruo alcanzaría al alert antes de que la presión llegase al máximo punto decidió intentar algo desesperado aceleró los motores subió a cubierta velozmente y giró el timón se produjo un remolino espumoso en la superficie de las aguas y mientras subía la presión del vapor el osado noruego condujo su embarcación contra aquella mole resbaladiza que se erguía sobre las sucias espumas como la popa de un galeón endemoniado la ominosa cabeza del pulpo atiborrada de tentáculos casi alcanzaba la punta del bauprés no obstante Johansen no retrocedió hubo una explosión como la de un globo que se revienta un líquido nauseabundo como el que sale al cortar un pez luna un hedor como de mil sepulturas abiertas y un sonido que el narrador no pudo detallar durante un tiempo una nube verde asiaga y enseguecedora rodeo el buque y un calor maléfico quedó en popa donde santo cielo la desparramada ductilidad de aquella entidad celeste estaba recomponiéndose y recobrando su forma original mientras mientras el alert se alejaba más y más obteniendo velocidad eso fue todo desde entonces johansen se dedicó a reflexionar obtusamente sobre el ídolo de la cabina y a preparar comidas para él y su delirante compañero no intentó conducir el barco después de aquello había perdido algunas batientes de su alma luego ocurrió la tempestad del 2 de abril que acabó de oscurecer su razón confusamente recordaba inmensos abismos líquidos de muros fantasmales giratorios súbitos desplazamientos por universos oscurridizos en la cola de un cometa y saltos convulsivos desde el fondo del mar hasta la luna y nuevamente hasta el fondo del mar todo imbuido en una música de risotadas de antiquísimas divinidades y de los demonios verdes del tártaro con alas de murciélago después de ese mal sueño sobrevino al rescate el vigilián el tribunal del almirantazgo las callejas de Dunedín y el largo viaje de regreso a su casa natal junto al Egbert no podía contar nada todos los creerían demente lo escribiría antes de morir pero sin despertar sospecho en su esposa la muerte la muerte le sería favorable si lograba arrancarle los recuerdos este era el documento que leí lo he metido en una caja de lata junto con el bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor Angel también introduciré esta narración prueba de mi raciocinio lugar donde ha ensamblado lo que espero que nunca más vuelva a unirse he vislumbrado todo lo ominoso que puede existir en el cosmos y hasta los cielos primaverales y las flores del estío me parecerán siempre ponzoñosas no obstante sospecho que no viviré mucho tal como mi tío y el infeliz Johansen yo desapareceré sé demasiado y el culto sobrevive sospecho que Cthulhu existe también en su refugio de piedra que lo cobija desde que el sol era joven su comarca maléfica se ha sumergido nuevamente ya que el Vigilian navegó por aquellas coordenadas después de la tempestad de abril sin embargo sus embajadores en la tierra bailan todavía cantan y asesinan en lugares diversos girando en torno a bloques de piedra con ídolos Cthulhu debió ser atrapado por las tinieblas submarinas porque de no ser así el mundo estaría en un alarido de pánico ¿quién conoce el fin? lo que ha emergido puede hundirse y lo que se ha hundido puede emerger lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar y sobre las ondulantes ciudades humanas navega el apocalipsis un día llegará pero no debo ni puedo imaginarlo imploro que se muero luego de escribir este relato mi derecho a vientos regulen que la cautela sea mayor que la audacia y no permitan que caiga bajo otra mirada y aquí finalizamos con este relato espero les haya gustado se despide su amiga la dama escarlata no olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal no olviden